No, en el amistoso se meten un poquito más las ganas, en este van a cuidarse mucho porque no va a querer un jugador lesionarse, faltando apenas unas semanas para tener un día de fútbol. Oigan, y hablando obviamente de fútbol, tenemos que hablar de esos jugadores que se convierten en el 10. Y en esta oportunidad no solamente jugadores, sino también actores que se han ganado el corazón de todos los colombianos, como el invitado que tenemos hoy aquí, sí señor. Sergio Herrera está con nosotros, protagonista de la mamá del 10. Sergio, bienvenido al Cefá de la Calle. Muchas gracias, muchas gracias. El caballero repite además, porque Sergio ya había estado con nosotros. Cuando iniciaba la historia. Ya el lanzamiento de la... Porque parece que él pensó que el programa no iba a seguir y mira, vamos a ver las cosas de la vida. Sergio, para los que no saben, porque hay gente desubicada, es el de la mamá del 10. El protagonista. Le ponen una peluca y hace de la mamá del 10. Él es el jugador, el 10. El jugador. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de volver a la casa, a la calle. Sergio, algo muy interesante. Escuchábamos tus declaraciones cuando viniste que iniciaba la novela y había mucha expectativa. ¿Se cumplieron durante la grabación de todo este proyecto esas expectativas que tenías? Claro, y más, y mucho más. Fue bastante sorprendente la forma en la que también se recibió al Goldie, más que todo, porque esa era mi vaina. Como, ¿qué tal que de pronto no? ¿Qué tal que yo no soy chocuano? No, ¿no eres chocuano? No, ¿crees que por su color de piel tiene que ser chocuano? No, ¿crees que yo? No, ¿dónde eres? 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 De apartado de Antioquia. Yo soy de apartado de Antioquia. Ay, cerquita de mi tierra. ¿De Aves? Cerca. Somos paisano. Pero, ¿y entonces todo este trabajo, qué era lo que tenías más miedo, el tema del acento? ¿Fue bien recibido por todos los seguidores, por los televidentes? Sí, también las mismas personas de Tumaco me escribieron que les gustaba mucho el acento que estaba manejando, porque no era algo exagerado, no era algo como caricaturesco ni nada. Perdón. ¿Uno sí probando guía? ¡Eso! Para que te escuchen clarito. ¿Oíste? ¿Ya has ido apartado después de que hiciste esta novela o no? No, no he podido oír. ¡Qué hirro! Cuando llegue, mejor dicho, camión de bomberos. Si me quieren a mí, que soy de Avaiba, imagínense, ¿y usted qué es de allá? No, pues yo crecí en Palmira, fui a Palmira y casi acaban conmigo. ¡En Palmira Valle, ven! Oiga, Sergio, es un niño, tiene 17 añitos. ¿Crees que porque tiene 17 años su capacidad mental es de un niño? No, 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 sino que la verdad yo lo veía completamente diferente cuando me dice que tienes 17 añitos. Dios mío, se ve muy, se ve grandote, ¿no? Yo lo veo grandote, fortachón, no sé. Yo lo veo delicioso. Lo veo interesante. ¡Dios! ¡Corre, Sergio! ¡Eso es abuso de menores! ¡Cuidado, eso es el cuidado! Estoy hablando de mi canguro nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora? Se acaba esta producción tan exitosa, planeas estudiar, seguir con el tema de acuación, vas a volver a tu tierra. ¿Qué tienes planeado? Chocolatico. Bueno, ahora estoy haciendo, pues sigo preparándome, sigo, ahora estoy haciendo improvisación. ¿Uh-huh? ¿De? Estoy... ¿De teatro? De teatro. Super. Estoy en un grupo de improvisación, estoy... ¿En cuál? Improvisibles. 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 ¿Les suenan? ¿No? No, no lo conocemos, pero nos puedes contar. Tienen que verlo, familia, tienen que verlo. A ver, familia, es serio. Es muy serio. Bueno, estoy haciendo teatro, estoy... Bueno, hice con Coca-Cola, estuve también, ahora... Si no podemos mencionar, estuve también, la marca de la gaseosa sí, pero no puedes decir estuve también. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste con ellos? No sé. ¿Qué hiciste? ¿Qué me corcho? ¿Qué pasó? No, dale, Fresno. No, tranquilo, sé tú. No, con Coca-Cola hice unas cápsulas. No puedes decir, ¿cápsulas? No puedes decir la marca de la gaseosa, pero no puedes decir. ¡Déjalo! Estuve con Coca-Cola para el mundial. ¡Déjalo! 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 Bueno, ¿y entonces qué hiciste? Para el mundial. Para el mundial. Ok. Y ahora sigo como, ahora me arriesgué a hacer canto. ¿Sí? Estoy recibiendo clases de canto. Oye, pero todos los de la mamá del día están cantando. Oigan, talentosos. Salieron como algún disco, alguna producción nueva. ¿Pero le estás haciendo como complemento a tu parte actoral o sí piensas de pronto en algún momento lanzarte como cantante? ¿Sientes que tienes el talento o como Laura tú? ¡Pero es un plan! Sí, o sea, si canta Laura. Por favor, que el niño es un niño menor de edad. ¡Déjenlo hablar! ¡Tiene 15 años! Oiga, la otra. Es un niño menor de edad. ¡Mirad, eh! ¡No! ¡Es que me están azarando! ¡En serio! ¡Responde lo que te dé la gana! No, no, no. Y estuve con... No, mentiras. Y estuve... Y ahora, pues, es como para complementar mi formación actoral. Ok. ¿Pero de qué género? Hombre, mujer. Hombre, hombre, hombre. ¿Qué género vas a cantar? Pues, a mí me gusta mucho el metal. ¡Ah! Pero... Sí. El metal. Pero, pues, con esto del canto, como estoy como empezando, estoy más como tipo Bisbal, tipo Leo Jiménez, algo así. No, pero... En el riesgo, en el riesgo está todo. Cántanos algo de Ozzy Osbourne, por ejemplo, como para... ¡Ah, no! Si Ozbourne no lo escucho. ¿Pero nos puedes regalar un pedacito de algo? ¿O te compras algo? Algo metal. 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 Entonces... Ya vamos a estar poniéndoles acá en discurso. Algo metal. 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 Aún no, pero pues sí me están teniendo en cuenta para cositas, me dijeron. Ah, ok. A ver, bueno. Yo también me sorprendo, así que de pronto lo sorprendo a ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Pero bueno, mientras tanto aprovecha para prepararte porque en efecto es importante, baby, ¿no? Claro. No te vas a quedar así porque... Claro, baby, es importante. No se hace nada. No, y también estoy haciendo fútbol. ¿Ah, sí también? ¿Estás jugando fútbol? ¿Con quiénes? Con Deportes Caldas. ¡Ah, sí! A lo mejor dicho, este hombre está haciendo un poquito de todo. Sí, pero estoy metiéndome en gremios probando, eh. ¡Claro! ¡Eso es un bebé! ¡Es este te amo! O sea, estás queriendo decir que es su capacidad de saber de un bebé entonces. ¡Eso es un poquito! Saben que el 8 de la mañana, 36 minutos, momento de un reto para Loquillo y de un homenaje para nuestro queridísimo Sergio Herrera. Perdón. Aquí está Loki. Hazlo tuyo. ¿Qué? ¿De qué está mal? Ahí va, ahí va. Y pro. Vamos a improvisar. Sergio, tú también vas a improvisar. ¿Qué más? Sobre este, sobre este género, esta pista. Si no, yo te ayudo que soy natural. Pero súbele, 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 súbele. Esa, esa, esa. Súbele un poquito, mami, yo le pague. Ahí va. Eso. ¿Preparado, Sergio? Preparado. Ok, vamos a improvisar. Yo comienzo y Sergio me la va a completar. Mira cómo le hacemos impro, no teatral. Esta vez es impro, pero musical. Uy, no, ya me encorchó. No sé qué decir, la verdad no funcionó. No sé qué está diciendo. Me voy a callar porque sigo callejeando mientras Loki yo sigo improvisar. Las niñas dicen que el moreno está muy rico. Rico, rico. Mira cómo están de albortadas con el chico. Dicen que lo vieron orinando en una orilla. Y que no van a volver a comer morcilla. Es un homenaje lo que hizo. Pero bueno, aplauso porque tampoco se dejó. En serio, ¿no? Muy buena idea. ¿Sabes cómo soy para que me envían? Creo que está en eso, ¿no? La capacidad de que contestó cualquier hogar contestó. Sí, en serio, muy bien. Ahí está, ahí está. Lo hiciste muy bien. Bueno, Sergio, hablemos de física astronauta. Tú sabes que últimamente hemos visto... Física astronauta. Física astronauta. Cuéntanos qué es la física astronauta. Física astronauta. Física astronauta. Física astronauta. No, es una profesora de física que la enviaron al espacio. Ay, no, Sergio, de verdad. Sí, dígamelo a los oyentes. Qué comentarios. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que te vayan siguiendo si no lo han hecho? Para que te acompañen durante este proyecto. Que ya se va a terminar y todos los que seguramente vienen en camino. Bueno. En... como arroba el sergio herrera el sergio herrera y en facebook como sergio herrera londoño el antico del personaje va a pasar con todo el mundo quiere saber la parte donde muere el cuenta la parte en la que es el final que puedes adelantarlo ok pues ahora lo tenemos lesionado aprendió la lesión aprendió la lesión dos veces de hecho pero pues ahí empiezan tratamiento más intensivo para ver si es posible que el sergio lo tiene lesionado usted se lo va a ayudar por un lado dice que está lindo y por otro que es un niño que lo pusieron muy nervioso por eso yo decía que es un niño que la cogieran suave con él nosotros le estamos cogiendo suavecito no les da pena con él y zona para demanda pero por él era invitado hoy en calle ya no es 839 el momento de más canciones aquí mientras ellas le hacen suave o lo cogen suave 839 escucha en la calle la manda más 96.9 la calle